Yo simplemente en esta comisión que se encarga de los temas de seguridad quiero hacer un llamado a la atención sobre la situación que se está viviendo en el Bajo Cauca del Nordeste Antioquia. Hoy lamentablemente tenemos confinada la población de más de 10 municipios de estas subregiones de Antioquia y en esta situación nosotros estamos viendo varias cosas. Primero, la incapacidad para restablecer el orden en la zona por parte del gobierno y de la fuerza pública. Nosotros llevamos ya varios días donde las comunidades están siendo sometidas a violencia, a terrorismo y a terrorismo. Hay una especie de secuestro masivo de esa población. Tenemos más de 66 mil estudiantes de 379 colegios que no están recibiendo clases por la situación que se está viviendo en los municipios. Se han perdido más de 400 mil toneladas de carga y se han dejado de transportar cerca de 900 personas diarias en la zona. Se ha presentado daño a infraestructuras civil y ataques, a misiones médicas. Hoy hay desabastecimiento y encarecimiento en aproximadamente un 20% de alimentos y medicinas en esa zona. Nosotros tenemos una grave preocupación además por las denuncias que ha hecho el propio gobernador de Antioquia sobre la injerencia a Irlanda del Golfo en esa situación que se está viviendo en estas dos subregiones. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional para que se haga una presencia real para que permita restablecer el orden en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño para que se le garantice a los ciudadanos la seguridad, la integridad física y todos los derechos que están siendo vulnerados en esta zona de Antioquia. Que se lleve a cabo además las medidas necesarias para garantizar la judiciación de las personas responsables de lo que se está viviendo en estos municipios del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. Muchas gracias señora Presidenta.